Oh cariño, parece que viene mi suegra, dile que no estoy Ay mi vida, me duele todo, que estrés que tengo, dame un masajito justo en el nervio, oh my god No, no, el es mi mejor amigo, no te lo lleves, que sin el, no podria vivir Observa tu sorpresa Michu, pero no hagas asustar, mejor me voy Oh si mi Dios, no hay nada mas relajante, un masaje después de 8 horas de trabajo, así cualquiera se queda dormido Oh no, y eso que es, ah es mi suegra Así cualquiera se espanta Hola Michita, te presento a tu nuevo compañero, y que es eso No había alguito mejor, así cualquiera se espanta Que mas nena, te gustan mis ojos, y por ti estoy dispuesto a bajar de peso Siempre haces la comida que no me gusta, mejor me voy a comer mis croquetas Chicos a la cola, a quien tengo que inyectar primero Pinky, ponte vos primero No, yo me voy al ultimo, cobardes No, no, déjame, estas seran las horas de llegar Déjame que me voy Rápido, rápido, amiga tortuguita, que quiero irme a broncear Aléjate de mi Satanás Cuidado, cuidado, que me caigo Y que tal quedo mi look Te gustan mis cachetes Porque ahora si nos vamos a la party Aprende como tienes que entrar a la casa ¿Y qué estás bravo? ¿Por qué me chocas la puerta? Oye, comparte la comida Solo tú quieres comer Ya pues, respeta a tus mayores Cabezón ¿Y qué? ¿Todavía nos estaban grabando? Cielos, ¿qué hago con esta pulga que no me deja en paz? ¿Quién me ayuda? Uf, qué alivio Parece que la aplasté Dale, dale Tú puedes Michu Que después me toca a mí Este masaje Sí que me relaja Atentos chicos Que llegó el gato araña No hay monos en la costa Podemos entrar Uy, qué relajante Un baño de espuma ¿Me puedes traer un cafecito? Hay este Michu Siempre tiene que quedarse dormido Y lo peor de todo Es que no encuentro Ninguna pulguita No me saben escuchar Yo les dije que esta cama Estaba muy chiquita Ni siquiera la cola me entra Cuidado gatito No te metas conmigo Que no sabes quién soy yo Yo te lo advertí Te va a doler Qué necio Todavía regresa Ya que no hay hierba En esta casa Regálame un poquito De gaseosa Sí que está buena Oh mi Dios Que me caigo Ayúdame Que no puedo pararme Parece que me dio un ataque Qué rico batidito de plátano Para este bebé tan guapo Oye Pero falta algo Alguien viene chicos Hasta el próximo video Dale un like Y suscríbete a mi canal Y no te olvides De activar la campana Que aparece al lado inferior derecho Del título del video ¡Suscríbete al canal!